Aprenderemos sobre los animalitos, desde algo tan pequeño como un ratoncito, hasta algo tan grande como una ballena. ¿Estás preparado para esta aventura? ¡Bienvenido a un planeta maravilloso! Hola, hola amiguito y amiguita, es súper fantástico iniciar este lindo viernes contigo. Toneladas de bendiciones para ti, te saluda tu amiga linda. Y la historia para hoy se titula, ¿Eres como la rata topo desnuda? El versículo se encuentra en Efesios 6.10, búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo. Dice así, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. La rata topo desnuda, a veces llamada cachorro de arena, es un animalito curioso. Mide entre 5 y 7 centímetros de largo, no tiene pelo y tiene la piel arrugada. Y pasa toda su vida bajo tierra a menos que otro animal abra su madriguera. Las ratas topo desnudas viven en grandes grupos llamados colonias. En cada colonia hay una rata topo reina y ratas topo obreras. Las obreras buscan comida, protegen la colonia y cavan y reparan los túneles, algunos de los cuales pueden tener una longitud de 3 a 4 kilómetros y cubrir hasta 9 hectáreas. Los túneles de la rata topo desnuda están bien aislados por el suelo, por lo que la temperatura interior es siempre la misma. Por ello, la rata topo desnuda no puede controlar su propia temperatura corporal. Les ocurre lo mismo que a los reptiles. Obtienen el calor o el frío del aire que les rodea. Si hace frío, tienen frío. Y si hace calor, tienen calor. Sus pequeños cuerpos no pueden mantenerse calientes o fríos por sí solos. Incluso su piel cambia de color. Puede ser amarillenta o rosada según haga frío o calor. Los niños pueden ser como las ratas topo desnudas. No me refiero a su temperatura corporal, pues ésta no baja a cero cuando salen a la nieve. ¿No te alegras? Me refiero a algo que se llama presión de grupo. A veces es fácil seguir la corriente de lo que hacen los niños que te rodean. Ya sea ver un programa de televisión violento o quejarse de tu profesor, es muy fácil unirse a la multitud. Pero no seas como la rata topo desnuda y cambies con lo que pasa a tu alrededor. Sé tú mismo y defiende lo que es correcto, sin importar lo que piensen los demás. Querido Jesús, ayúdanos a ser íntegros y leales a lo que tú nos enseñas cada día en tu palabra. No permitas que las malas influencias nos hagan perder nuestra mirada en ti. Amén. Abrazos tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Sigamos aprendiendo sobre la creación de Dios, los animales y todos sus misterios. Volveremos pronto con Un Planeta Maravilloso.